Acompaña el periodista Inmar Batres, con quien vamos a iniciar precisamente esta emisión desde la Asamblea Legislativa. Ahí se está generando controversia por la convocatoria del gobierno a una plenaria extraordinaria el día domingo, precisamente para tratar la aprobación del préstamo de 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Inmar, cuéntanos qué ha pasado. Muy buenas tardes, compañeros, y también a la audiencia de Noticiero Hechos, en un claro enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente de la República abogó por el artículo 167, a través del Consejo de Ministros, de convocar a los diputados acá al Salón Azul. Pero, ¿cuál fue la postura del hombre poderoso acá de la Asamblea Legislativa? Estamos hablando de Mario Ponce. Escuchemos a continuación qué le responde al presidente de la República. Desde entonces, en aquellos campos, en la Universidad de Alemania, en el país. Un país normalmente tiene que construir una infraestructura física. Especialmente con magistrados de la sala de lo constitucional, es que eso es improcedente. Porque no está configurada una situación de calamidad pública. No hay una situación donde haya, digamos, una población vulnerable, afectada por algo que no es hecho por la mano del hombre. Por lo tanto, repito, reitero, solamente puede ser convocado este órgano de Estado por este servidor, quien preside el órgano legislativo. Lleguen a las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, respecto a la petición del presidente de la República de convocar a los diputados el próximo domingo a eso de las 3 de la tarde para una sesión plenaria y aprobar un punto único, un empréstito de 109 millones de dólares, compañeros. Ingmar, después de las declaraciones que acabamos de ver del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, el presidente de la República, Nayib Bukele, también reaccionó en sus cuentas de redes sociales. Hablamos de Twitter. Incluso el mandatario publicó varios tweets. Estamos observando uno de ellos. que dijo Bukele a las declaraciones de Mario Ponce, que los diputados están convocados por mandato constitucional el domingo a las 3 de la tarde para votar por la aprobación o no de los fondos. Incluso, de acuerdo a Bukele, la no asistencia de los diputados que conforman la Asamblea podría constituir un rompimiento del orden constitucional. Así lo ha manifestado el presidente de la República y también publicó otro tweet, Nayib Bukele, donde convocó al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea este domingo a las 3 de la tarde a ser testigos de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Hay reacción de esto, Ingmar, que ha ocurrido en la Asamblea. Así es, y en esa misma conferencia, cuando el presidente escribió eso a través de sus redes sociales, le preguntamos a Mario Ponce respecto a si se rompe o no el orden constitucional y a esta convocatoria que ha hecho para que las personas presionen para la aprobación de los 109 millones de dólares que se utilizarían para el Plan Control Territorial en su fase 3. Nuevamente, escuchemos al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. La decisión de la convocatoria para una sesión extraordinaria en este caso en particular no cubre, digamos, no cubre los requisitos que obviamente demanda esa convocatoria. Yo espero que al final desedeban de entender de que no es por esta vía con la que se tienen que resolver los problemas del país. Lamento el que se haya retirado el dictamen. Pero aquí hay 84 diputados. Hubo una voluntad de cierta cantidad de diputados que decidieron retirar el dictamen. Las declaraciones de Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. También hoy se reunió la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasó con el dictamen de los 109 millones? Ingmar, hay plenaria. En este momento, ¿qué ha ocurrido con ese tema? A eso de las 8.45 de la mañana, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para que los diputados pudiesen evacuar las dudas que ellos tenían acerca del uso de estos fondos. Hay una duda en particular que tienen los parlamentarios y es en qué se utilizarían al menos 25 millones de dólares. Ellos están diciendo que se utilizaría para un sistema de videovigilancia. Sin embargo, las dudas no se siembran, sino en cómo es ejecutado el Plan Control Territorial, más allá del uso de los fondos. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijeron los parlamentarios y también la respuesta del titular de Hacienda. Han venido 60 veces, pero no nos han dado el Plan Control Territorial. Y el primer elemento es que, la primer duda, nos hablan del Plan Control Territorial de tres fases, pero nos dicen que son siete. ¿Y dónde están las otras cuatro? ¿Cómo se interaccionan ellas? Y esperaríamos más bien tener la oportunidad de esas reuniones que nos permitan afinar en la dinámica del estudio de este préstamo que se viene realizando, como se ha realizado en distintas ocasiones, responsablemente por destacar un ejemplo, señor. Yo también puedo abogar, digamos, por las consultas que ha hecho tanto el diputado Parker como el diputado General Vargas. Voy a hacer las consultas también a los ministros respectivos, al ministro de Seguridad y al ministro de Defensa. Igmar, también es importante tocar un tema. Igmar, lo que te voy a mencionar es un tercer tuit que publicó el presidente de la República, Nayib Bukele. Se reitera el artículo 167 de la Constitución de la República, pero al final dice si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87, haciendo referencia a la insurrección que contempla la Constitución de la República. ¿Hay reacción de estos en la Asamblea? Claro, y tenemos a los dos extremos acá en la Asamblea Legislativa. El FMLN y el Partido Arena han hablado sobre eso, sobre todo antes del inicio de la sesión plenaria. Habló el FMLN y durante esta sesión también lo hizo el diputado Portillo Cuadra por el Tricolor. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijeron los parlamentarios. El señor presidente de la República, estoy totalmente seguro que él quiere también que haya paz, seguridad, empleo en el país. Yo estoy seguro que esa es la aspiración máxima de él. Lo que sí debo de lamentar, y creo que es lo que está ocurriendo, es que él está siendo mal asesorado. Eso es lo que creo. Así como el presidente quiere seguridad, paz, salud, trabajo para la gente, los diputados también lo queremos. Pero creo que realmente él está siendo mal asesorado en este tema y yo confío en Dios y en la sabiduría de quienes lo rodean que lo van a asesorar por el sendero correcto. Yo creo que es una presión, ¿verdad? Una presión para obligar y un método dictatorial que el actual presidente tiene que antes nos mandaba decir con un botón, aprieten así. Ahora nos dice, reúnanse y esta es la agenda que van a ver. Eso es lo que está pasando ahorita y que es una cosa que debe preocupar a toda la sociedad salvadoreña porque aquí costó mucho esfuerzo, mucha sangre el mantener la independencia de los poderes, las competencias bien hechas que están plasmadas en la Constitución. No es gratis que nosotros tengamos una Constitución donde da las competencias bien. Hay sesión plenaria, IGMAR, ya se descarta por completo. No hay aprobación de 109 millones de dólares. Entonces, ¿para qué es la plenaria de este día? Esta sesión plenaria era para convocar a las comisiones de trabajo de la próxima semana, lo que comúnmente se hace en las demás reuniones ante este cuerpo colegiado. Pero, si bien es cierto, se esperaba que durara al menos una media hora, 45 minutos, la Comisión Política está sesionando en este momento y hablando precisamente de ese punto. ¿Habrá o no una sesión para aprobar los 109 millones en la tarde del domingo? Pues ya escuchábamos Mario Ponce e incluso el presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, del partido Gana, que se descartaba por completo, tanto que se aprobaran ahora y el próximo domingo. Pero, la última palabra, todo puede ocurrir acá, al final lo tienen los diputados detrás de este Salón Azul. Ahí está reunida la Comisión Política, así que estamos esperando que ellos puedan salir y decidir de una vez por todas si habrá o no el próximo domingo, a eso de las 3 o 4 de la tarde, una sesión extraordinaria para aprobar los fondos para la fase 3 del Plan Control Territorial. Compañeros. Gracias, Inmar, por tu reporte. Sin duda estaremos pendientes de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa referente a este tema. Por el momento no hay algún tipo de acuerdo. Vamos a estar también pendientes de lo que podría ocurrir el próximo domingo. Gracias, Inmar. Buenas tardes. Buenas tardes.